La Federación Política del Estado Nacional de Tlaxcala, 9, fracción tercera y el inciso B, fracción séptima de la Bibliotránica del Poder del Cinecto del Estado de Tlaxcala, incluido el decreto número 218 publicado en el periodo oficial del Poder del Estado de Tlaxcala, en fecha 19 de abril de 2016. Y el decreto número 224 publicado en el periodo oficial del Poder del Estado de Tlaxcala, con fecha 3 de abril de 2021, se mete a la convocatoria dirigida a las maestras y maestros que cumplan los requisitos para obtener el reconocimiento, estímulo económico y la precea 50 años por la educación en el servicio del pueblo, que dice Convocatoria, entrega de reconocimiento, estímulo y precea en montaños por la educación al servicio del pueblo 2024. El Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Estímulo Económico y Reconocimiento, deberán acreditar ser maestras o maestros en antiguo y haber prestado servicios y docentes por más de 50 años en antiguos o más. Al fin de mayo del 2024, encontrarse incorporados en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y Oval Unidad de Centros Educativos de Tlaxcala.